La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un botero Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado La semana anterior estuvimos conversando sobre la Cátedra José Martí De la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica Este personaje como bien se dijo en ese momento Ha sido un personaje muy importante para Punta Arenas Dadas sus dos visitas que realizó a Costa Rica Y también aquí a la ciudad de Punta Arenas De ahí que la Cátedra de la Universidad de Costa Rica José Martí se haya fundado en Punta Arenas Y también el liceo principal La casa de enseñanza de secundaria más importante de esta ciudad Se llame precisamente José Martí Para comenzar este programa Hemos querido invitar a don Hernán Elizondo Vargas Que a partir de otros programas que habíamos hecho Conversando sobre su padre que fue un escritor Nos dimos cuenta de algo muy importante que tenía don Hernán Y que no sabíamos Y es que precisamente don Hernán Tiene una colección de sellos de correo De estampillas Que tratan el tema de José Martí Y entonces hemos querido invitarlos Vamos a ver en este primer segmento Vamos a escuchar a don Hernán hablar de esta colección Y luego vamos a ir viendo algunas imágenes De estas estampillas de José Martí Don Hernán, bienvenido al programa otra vez Buenas noches, un gusto estar aquí Muchas gracias don Hernán Cuéntenos, ¿qué es esta colección tan valiosa Que usted tiene de estampillas de José Martí? Bueno, yo heredé de mi padre La colección de él Y también, pues luego la fui ampliando Tengo sellos de todas partes del mundo O sea, no soy el coleccionista Que solo colecciona carritos O el tema de la Navidad O la Segunda Guerra Mundial Sino que tengo de todo O sea, todo lo que aparezca yo lo recojo Una de las De los países Que por la temática me ha encantado siempre es Cuba Gracias a las amistades que tengo La colección casi la tengo completa Y sí tengo, digamos, todo lo que ha emitido Sobre José Martí De Cuba Que es obviamente el que más ha emitido Y después de los otros países También que han hecho emisiones alusivas Al prócero de la revolución Hay una parte muy importante De José Martí Y es que él creía en la filatelia Como un vehículo para adquirir cultura Obviamente cuando uno agarra un álbum De sellos de cualquier país Ahí está la historia Ahí está la obra Ahí está el arte Ahí está la gastronomía Está la música Está el deporte Están los acontecimientos históricos Están los personajes Está todo Entonces prácticamente está la historia Y si uno la lee Conforme van saliendo las emisiones Llámese Estados Unidos España La Unión Soviética La historia se va Va evocando Casi como un libro de historia Entonces De lo más importante que decía Martí Es que Había que preocuparse Por qué los niños Aprendieran De una manera fácil Y lo más fácil Para aprender Es con la filatelia Él Creó La revista La edad de oro ¿Verdad? Para la instrucción temprana De los niños Y en la última página Del primer número De la revista En julio de 1889 Él expresa Aquí tengo la bolsa de sellos ¿Verdad? Donde el que tenga sellos Que mandar O los quiera comprar O quiere hacer colección O preguntar sobre algo Que le interese No tiene más que escribir Para lograr lo que desea Y estas bolsas así Con sellos Las tenemos todos los coleccionistas ¿Verdad? Porque ahí vamos echando Y después Ya en un tiempo libre Pues nosotros vamos clasificando ¿Y aquí qué hay? De todo Aquí hay conocimiento Hay cultura Hay historia Hay de todo ¿Verdad? Entonces José Martí Va a promover A través de El libro de oro Que los niños Hagan álbumes de sellos No sólo de Cuba Sino de todos los países Del mundo Y sus palabras Demuestran La importancia Que él le da A la filatelia Como vehículo Cultural El reflejo El reflejo De José Martí En la filatelia Cubana Y universal Adquiere importancia Y presencia A partir de la revolución Cubana Con el triunfo De Fidel Castro ¿Verdad? Cuando nace la revolución Cubana Es el momento En que Los países Del mundo Van a aprovechar Para emitir Sellos De José Martí En diversas ocasiones Con motivo De la revolución Como líder De la revolución Con ocasión Del aniversario De su muerte El aniversario De su nacimiento Y entonces Vamos a tener Que hay como 50 de ellos Alrededor del mundo Donde están Los emitidos Por Costa Rica España La Unión Soviética Vietnam El Salvador México Argentina República Dominicana Nicaragua Colombia Hungría Paraguay India Y otro tanto De París ¿Verdad? El primer sello En Cuba Va a ser De 1917 Es un sello De un centavo En color verde Ese sello Perdón Don Hernán Lo vamos a ver En este momento Sí Es el El sello De Héroes de la revolución Y entonces Es de 1917 El primer sello Referido a Martín Ya van a venir Otros En 1953 Sobre el centenario De José Martín Que van a ser Dos ediciones Grandes Prácticamente Dos series Y después Va a venir En 1954 Uno Que Prácticamente Es una Remembranza Del primero Porque es igual De un centavo Y de color verde Y después Hacia 1961 Va a haber Don Hernán Tal vez si nos muestra Este A las cámaras Su Su álbum Que es muy importante Ya en 1961 Se va Se va A emitir El de la declaración De la Habana Son tres sellos Obviamente El texto De la declaración Está en la estampilla Pero es tan pequeño Que no se No se alcanza a ver Van A emitirse También Sobres Conmemorativos De primer día Con un matasellos Con la Efigie De José Martín Y Sobre Algunos sellos Que ya han sido Emitidos Pero lo importante Es Homenajearlo Verdad A él Va a figurar También En emisiones Junto con otros Líderes Cubanos Como para El aniversario De la guerra De independencia Donde Lo vamos a ver Figurando En la emisión Con cuatro personajes Más Este es uno De los sellos Más bonitos Que tiene la filatelia Cubana Dedicado a sus próceres Y ahí pues José Martí Va a ocupar Un lugar Especial Al momento De la De la dictadura De Batista No va a ser Incluso Separado De Sino que va a seguir Figurando en la filatelia Ya después Va a venir La revolución Donde sí Va a aparecer Más Incluso Le hacen Una emisión Para el centenario De los versos Sencillos ¿Verdad? Cuando él Se cumplen los 100 años De sus versos Sencillos Entonces se va a hacer Una emisión Igual con Alguno de los Versos Impresos En la En la estampilla También Va a figurar En el centenario Del partido Revolucionario El sello Con la bandera De Cuba Que la tenemos Aquí detrás Y ahí Van a ir Apareciendo Otros Sellos En esta Por ejemplo Va a estar Con Simón Bolívar Con el Che Guevara Va a estar Él Y el de México Benito Juárez Y en esta Otra También Va a ser A dos Héroes Y los dos De arriba Corresponden Al homenaje A José Martín Ya en este Momento Ya hay Sellos De José Martín Por todo el mundo Aquí vamos Por 1991 Esta es la emisión Para el centenario De la muerte De él Emitida en 1995 Y después Van a venir Otros sellos También sobre su vida Su vida y su obra En la serie Martí Universal Que se llama Martí Universal Donde va A figurar En diversos Momentos De su vida Con Con La figura Y la arquitectura De fondo También En El ciento Aniversario El ciento diez Aniversario Del desembarco De Martí Gómez Por playita De Cajo Babo Se va A emitir Un sobre Conmemorativo Y en la estampilla Figura El desembarco ¿Verdad? Lleva Un Una Tarjeta Lleva El matasello Y la estampilla Del desembarco Igual Después van a salir Algunas solitas De José Martí Hombre Universal Y aquí Vamos a tenerlo En el cincuenta Aniversario Del triunfo De la revolución Donde Se Se Pone el sello De la estatua Que no se había puesto Vamos a tener Un sobre Conmemorativo De Las facetas De la vida De él Dos sobres Conmemorativos Vamos a tener otro Sobre una conferencia Internacional Donde se va a ver El momento De la muerte Y la estatua De él Ya después Se van a emitir Unos Sobres Conmemorativos Y sellos Respecto Del 25 Aniversario Del bosque Martiano Del Ariguanabo Que es un Como decir Un parque nacional En Cuba Que se lo dedican A José Martí Y entonces Con ocasión Del 25 Aniversario Del parque Le van a hacer Las emisiones Aquí tenemos Uno Para el 125 Aniversario Del nacimiento De José Martí Es un sello Solo Y aquí tenemos Uno de España Que es sobre Centenario De la muerte De José Martí El sello Que le hace España Tenemos Una pintura José Martí En filatelia De una pintura Y aquí vamos A tener El primer sello Que le hace Costa Rica A José Martí Con ocasión Del centenario De la muerte Aquí tenemos Uno de Cuba Donde comparte La imagen Con Leonis Presnep Y este es otro También Del bosque Que lleva El nombre De José Martí Y vamos A llegar A algo Muy importante Esta Extraordinaria Tarjeta postal Que ha emitido Correos de Costa Rica En el 2019 Evocando La visita De José Martí A Punta Arenas La Tarjeta postal Tiene El colorido Del puerto Obviamente Pero la parte De atrás Le van a meter Un elemento Más moderno Que es el faro El faro Si Verdad Que no estaba Cuando visitó Martí Que no estaba Yo como filatelista Hubiera preferido Que estuviera el faro Antiguo Si Que hay Hay dibujos Hay dibujos Del faro Antiguo Pero bueno Lo diseñaron Así Entonces Es una tarjeta Que perfectamente Uno la puede mandar Comprar la tarjeta Y poner saludos A alguien Y mandarla Porque está Porque está hecho Para ser Enviada Y finalmente Pues Mostrar El matasello Este matasello Que es el que lleva El faro Moderno Que es El que se hizo Para Festejar La visita De Martí A Punta Arenas Muy bien Este Pues Hemos Recibido Muy rápido Muy sintetizado Toda una historia De la Este Producción De sellos Tanto De Cuba Como de otros Países Como los ha mencionado Don Hernán Elizondo Sobre José Martí Sobre su vida En estos Sellos Hay pinturas Hay arte Y hay Sobre todo Un mensaje Que es el mensaje Literario El mensaje Ideológico De José Martí Muchas gracias Don Hernán Por compartir Con nosotros Este Esa colección Tan valiosa Que usted tiene Y que heredó De su padre Y que usted Ha continuado Muchas gracias Gracias a usted Y buenas noches Ya regresamos Con su programa Noches de Cultura No se vayan Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar Hombres y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Estamos hablando Sobre la cátedra José Martí De la sede Del Pacífico De la Universidad De Costa Rica Estamos nuevamente Con el señor Director De la sede Que es el doctor Oriester Abarca Hernández Hernández Muy bien Don Oriester Habíamos hablado De la última vez Que usted Estuvo acá Nos habló De la ley Del benemeritazgo Del liceo José Martín Correcto Y que es una ley Que viene a reconocer Una labor Ardua En el tiempo Y vale la pena Recordar entonces La fundación De ese colegio Don Manuel Que se da No en el siglo XIX Sino En la primera mitad Ya en la última década De la primera mitad Del siglo XX Sin embargo Es un reconocimiento Muy válido a Martí Recordamos Que el liceo Ha tenido Épocas Realmente gloriosas Y las puede seguir teniendo Inspiradas Esos momentos Inspirados En la figura Martiana Por supuesto Don Oriester Este Sí En efecto El liceo José Martí Este Fue fundado A partir De una Asociación Conformada Por Este Cuatro maestros De la Antigua Escuela Pública De varones Que para ese Momento Ya tenía el nombre De Antonio Gámez Y Este Fue Esta asociación De maestros Se conformó Precisamente Porque Ellos sentían Que en la sociedad Porteña De Bueno Desde finales Del siglo XIX Y primeras Cuatro décadas Del siglo XX Pues había una división Que Que no podemos Omitir Verdad Ni podemos Obviar Había una división Entre una clase Muy alta Y clases Muy bajas Y entonces Pues los niños Que salían De las escuelas Tanto de la escuela Pública De varones Como de la escuela De niñas La escuela superior De niñas Este Terminaban su sexto Grado Y ya prácticamente Su vida Escolar Ya terminaba ahí Porque eran Muy pocos Los que tenían Acceso A la educación Secundaria Y menos Todavía Los que tenían Acceso A la educación Superior Para esto Tenían que salir De Punta Arenas Algunos Tenían suerte Y obtenían Una beca Que era De 60 Colones Mensuales Este Y se iban Pero la mayoría No tenían acceso A eso Entonces Pues Se tenían que Quedar aquí En Punta Arenas Y realizar Los trabajos Que De muy pocos Por cierto Les ofrecía La ciudad Entonces Estos maestros Entre los que Se recuerdan Este A don Emiliano Odio Madrigal A don Augusto Bolaños Viques A don Everardo Chávez Soto Este Conformaron Una sociedad Y precisamente El 26 de septiembre De 1941 Firman Un acta De esta sociedad Donde fundan ¿Verdad? El centro Científico José Martí Y desde el principio Ya lo fundan Con el nombre ¿Verdad? Que es importante Ahora Como usted señaló En el programa pasado José Martí Era una figura Muy importante En En la academia Costarricense En la antigua Escuela Normal de Costa Rica Donde era Maestro Profesor Don Don Joaquín García Monge Era una figura Muy importante Y entonces Estos maestros Como don Emiliano Odio Como don Augusto Bolaños Venían formados Habían sido alumnos De don Joaquín García Monge Él les había Inculcado la figura Los ideales De José Martí Aparte de esto Hay que recordar Don Oriester Que la familia Odio A la cual Pertenecía Don Emiliano Odio Madrigal Era de ascendencia Cubana Y esto Ya hay estudios ¿Verdad? De esta familia Como Sus ancestros Eran cubanos Y luego emigran A Costa Rica Este Entonces Claro Desde el momento Que ellos se interesan Por fundar Una institución De secundaria Ellos piensan Que los ideales Del prócer cubano De la libertad Del gran maestro cubano Como lo señala La letra De este señor Selva Que es la letra Del himno Del liceo Pues era muy importante Que fuera La guía El faro De estos estudiantes Que llegaban A esta casa De enseñanza Es así Como aparece El liceo En puntarinas Si Y un asunto Que es de mucha importancia Que es necesario Recordar La influencia Que ejerció García Monge En todos estos educadores Y la influencia También Que se Que se da La difusión También Del pensamiento Martiano A través del repertorio Americano Claro Claro Por cierto Tenemos que agradecer Al doctor Roberto Obando Por habernos Facilitado Un verdadero Tesoro Don Don Oriester Y es que Su abuelo Que fue precisamente Uno de los fundadores Del liceo José Martí Don Manuel Obando Valdés Coleccionó Todos los ejemplares Del repertorio Americano Y el doctor Don Roberto Obando Nos ha facilitado Los textos Desde 1919 Que comenzó A publicarse El repertorio Americano Hasta 1958 Aquí tenemos Precisamente El tomo Segundo 1920 Y aquí Tenemos El tomo Primero De 1919 Donde aparecen Este Los primeras Publicaciones Del repertorio Americano Este Aquí En estos textos En estas revistas Culturales Que publicaba Este Don Joaquín García Monge Y que tenían Un afán Panamericanista Este Se publicaron Los versos De José Martí Aquí Por ejemplo En 1921 Se publicaron Por parte De Rubén Darío Fíjese Don Oriester Por parte De Rubén Darío Se publicaron En el repertorio Americano Los versos Sencillos Y en 1921 En un Suplemento Del repertorio Americano Que se llama El convivio De los niños Se publicó Aquí en Costa Rica Por primera vez Los versos De la edad De oro Si Es correcto Y también En 1925 García Monge Publicará En repertorio Americano Un suplemento También Al que llama La edad De oro Igual que El título De la revista De Martí Que se publicó Del cual Se publicaron Cuatro números En Nueva York Y recoge Obras De Martí Poesía Cuentos Y de otros autores De modo que También En 1925 Hay un esfuerzo Editorial Por parte De García Monge De dar a conocer El pensamiento De Martí Claro Sí Y es Es importante Porque Cuando El colegio El liceo José Martí Abre sus puertas Bueno Es fundado El 26 de septiembre De 1941 Pero Ya sus puertas Las abre Para el curso Lectivo Del 42 ¿Verdad? Al año siguiente Precisamente El 11 de abril De ese año Es que hacen El acto Solemne De inauguración Y a este acto Invitan Como este Orador de fondo Precisamente A Joaquín García Monge ¿Verdad? Porque sabían De toda Este Como La manera En que Joaquín García Monge Seguía a José Martí Y Aquí tengo Precisamente Este La página La copia De la página Del repertorio Americano Donde Este Joaquín García Monge Antes de hacer Ese discurso Habla ya Del Liceo José Martí Y dice Algunos jóvenes Preocupados Abrirán En puntarinas Un colegio Que en ese puerto Hace falta Claro No había colegio Por supuesto Han convenido En que se llame Liceo José Martí Que ha de ser Así lo espero Seminario Seminario O sea Semillero Plantel Y casa De juntarse Y de quererse Para los estudiantes De puntarinas Todo un símbolo Y una esperanza Un Liceo José Martí Mirando Hacia el océano Pacífico El espacio abierto En la previsión De hostos A la posible cultura Américo-hispana Que estamos obligados A crear Esa es la opinión De Joaquín García Monge En el repertorio americano Del Liceo José Martí Que precisamente Abría sus puertas Sí Y don Manuel También habría que recordar Que fiel A ese ideal Martiano De la cultura De la filosofía De la literatura Se crea en el mismo Liceo Una revista Que se llama Los Pinos Nuevos Claro Este Vamos a Ver acá Este Algunos La portada De Ejemplares De esos Pinos Nuevos Que precisamente Surge A partir De 1953 Este periódico Es el periódico No solo oficial Del Liceo José Martí Sino es un periódico De puntarenas Sí ¿Verdad? Es un periódico De puntarenas Que organiza En un primer momento Don Rodrigo Lobo Fue prácticamente Su creador Y este Funciona Por muchos años ¿Verdad? Estos son los primeros Ejemplares Y aquí tenemos El último Que ya no Ya no era De esta forma De periódico ¿Verdad? Ya fue tirado Con este Polígrafo Y todo eso ¿Verdad? Que es de 1977 ¿Verdad? Este Sí Los Pinos Nuevos Pero Don Oriester Tal vez le explicamos A nuestros A las personas Que nos ven ¿Por qué Los Pinos Nuevos? Claro Perfecto Martí había visto Pasando por un bosque Como Luego de una devastación Por diferentes razones Se producía Pues El nacimiento De nuevos árboles De nuevos árboles Los bosques Se regeneran Y entonces Él vio En esa regeneración Luego de la destrucción Pues los Pinos Nuevos Que surgían Él vio Esto como Pues un nuevo Renacer Para América Y para su Cuba Natal Y El nombre Entonces No es casual También hay una alusión A los Pinos Nuevos Cuando Martí Precisamente Trata de Unir A la vieja generación Que Que peleó En la revolución Céspedista En 1864 Tomar aquellos Líderes De esa revolución Fallida Y en la década 1890 Unir a nuevos personajes Desde Nueva York Él con el partido Revolucionario cubano Intenta hacer Esta unión De viejos líderes Y de viejos Y de nuevos líderes De Pinos Viejos Que era la generación De la revolución De 1864 Y de nuevos actores En la escena política Por la independencia De Cuba Que serían los Pinos Nuevos Maceo Por cierto Era uno de esos Pinos viejos Que él trataba De recuperar Y por eso La visita que hizo Tanto en 1893 Como en 1894 A Costa Rica Y específicamente A Punta Arenas Y a la colonia En Mansión de Nicoya Claro Y es muy importante Aparte de toda Esa explicación Y que está Inclusive En un discurso De Martí Este Decir Que los Pinos Nuevos Este periódico Surge En el liceo A partir Más o menos De 1953 Y es precisamente En 1953 Cuando después De grandes luchas Dadas por los estudiantes De la institución Se construye Y se inaugura En ese año El edificio Que actualmente Tiene el liceo José Martí Pero es muy simbólico Ese año Don Oriester Porque en 1953 Se cumplen 100 años Del natalicio De José Martí Sí Correcto Entonces Es muy importante Probablemente Los profesores Y estudiantes Ya no saben eso Pero es muy importante Recordarlo Vamos a ir a un corte comercial Y ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Regresamos a su programa Noches de Cultura Estamos hablando De la figura De José Martí De la cátedra De José Martí De la sede Del Pacífico De la Universidad De Costa Rica Don Oriester Este Bueno Ya hemos visto Porque el liceo Se llama Lleva este nombre Porque el periódico Se llama Los Pinos Nuevos ¿Qué más podríamos decir De José Martí En Punta Arenas? Bueno En Punta Arenas Podríamos decir Que en su segunda visita Pues ocurrieron Hechos muy significativos Por ejemplo El discurso Que da Martí Cuando El señor Alberto Fait De Rocky Inaugura Hace la botadura De un barco Que él había construido Cerca donde está El aserradero Que luego Pasó a la familia Lizano Correcto Allí estaba El astillero De don Alberto Fait Y en 1894 Hacen la botadura Del 8 de mayo El barco Se llamaba 8 de mayo Se llamaba El barco De don Alberto Fait Y hace Un discurso Es 40 minutos Martí Que embelezó A todos los que Lo estaban escuchando Luego hay otra En ese mismo día En la tarde Hubo Una recepción A Martí En la casa De una señora De apellido De Idamia De 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 Haley Que Le llamaron A esa actividad El té De los patacones Y En el cual Martí Pues está presente Y Y todos Pues reconocen La gran figura De Martí Sin embargo Martí No venía A Punta Arenas Por Punta Arenas Mismo Sino que Iba de paso Hacia Mansión De Nicoya Donde estaba Asentada La colonia De 100 familias Cubanas Que había traído Que había traído El general Antonio Maceo Maceo Grajales Y por qué Estaba aquí Bueno Estaba exiliado Precisamente Por la revolución De 1864 Y otras familias Y otras familias Que también Estaban Exiliadas Vinieron Con Maceo Habían firmado Maceo Había firmado Un contrato Con el gobierno De Costa Rica Y el gobierno De Costa Rica También había Adquirido Algunas obligaciones Por ejemplo De dotar De una escuela A la colonia De nombrar Un médico Que atendiera A los pacientes Y los pobladores Cubanos De la colonia De Maceo Se obligaban A explotar Los terrenos A través De la siembra Por ejemplo De cacao Frijoles Yuca Maíz Café Caña de azúcar Y de enseñar A otros pobladores No cubanos También A cómo cultivar Estos productos Especialmente La caña de azúcar Sí que es El producto cubano Por excelencia El producto cubano Por excelencia Y cómo Pues manejar Un ingenio Sin embargo Solo está Tres años La colonia Maceo En mansión De Nicoya ¿Por qué? Porque precisamente A raíz de las visitas De Martí En 1893 Y 1894 Y de la convocatoria Que hace Para iniciar La revolución De independencia Pues los pobladores Deciden ser fieles A la causa cubana A la independencia De Cuba A la causa De Martí Y se retiran Para pelear En los campos cubanos En 1895 Entonces fue una Colonia efímera Pero con gran significado Que ha dejado Huellas también En Guanacaste Por ejemplo Hay un monumento Dedicado A Maceo Un complejo Escultórico En bronce Que fue esculpido Con el busto De Maceo Hay una placa También que se dedica A Maceo Por parte De la municipalidad De Nicoya Y una escuela Con el nombre De Antonio Maceo Y el liceo De mansión De Nicoya El liceo técnico Su himno También menciona A Maceo Y a Martí Y lo hacen Con letra De un autor Cosaricense Muy conocido José Ramírez Sáizar Dice así La mansión Tiene historia Grandiosa Pues hay manes Patricios Aquí Ese humilde Rincón De la pampa Vio a A Crombet A Maceo Y Martí Que la pampa Tremole en sus hijos A la par Del heroico Mambí Y en el alma De cada estudiante Sea un ejemplo Del apóstol Martí Esa es Una estrofa Del himno Del liceo O colegio técnico Profesional Industrial De mansión De Nicoya Hay otras anécdotas Por ejemplo Se dice que Erróneamente Se ha dicho Que Martí Venía a resolver Un problema De faldas Entre Flor Crombet Y Antonio Maceo Pero Pero eso es falso No fue así Era realmente La causa No iba a perder Martí su tiempo En un asunto Tan poco significativo Tan trivial Tan trivial Él venía a otra cosa Y era tratar De ese pino Viejo Que era Maceo Recuperarlo Para la causa De Cuba Y si lo logró De hecho Maceo muere En combate En 1896 Poco tiempo después Que Martí Que muere En 1895 Combatiendo A las tropas Españolas Ambos dieron su vida Por la causa De la independencia De Cuba Entonces Pues el tributo Que se le ha dado También a Martí Y a Y a Maceo En diferentes zonas Del país Especialmente En Punta Arenas A Martí Y a Maceo En Guanacaste En Nicoya Pues están muy bien merecidos Ofrendaron su vida Por la causa De la libertad Decía que Refiriendo De nuevo Al episodio Al supuesto episodio De que Martí Venía A poner en orden Una causa De faldas Que no es cierto Nos dice Agustín Guido Un connotado Personaje De Punta Arenas Que fue el vicepresidente Del club Martiano Pro Cuba Era el vicepresidente De ese club En Punta Arenas Y que estuvo En los homenajes Que se le rindieron A Martí En la botadura Del barco 8 de mayo En el té De los patacones Que él nunca presenció Y que nunca supo De esa desavenencia Entre Crombet Y Maceo Y que Para él Eso es falso Pero lo que cuenta De la historia Es que Cuando ellos Ambos Líderes Crombet Y Maceo Se iban a Abatir A muerte Martí Arrojó La bandera De Cuba Y Ese fue el fin Del conflicto Pero dice Agustín Guido Que no Que eso nunca ocurrió Que es algo Anecdótico Pero que no tuvo lugar Y Bueno También sería importante También saber Que Quizá la bandera Más antigua De Cuba Se encuentra en Costa Rica Don Manuel Si ¿Dónde está esa bandera? En el Museo Histórico Juan Santa María No nos parece Como que haya que relacionar La causa Del filibucerismo Con Con la bandera de Cuba Pero si Si Está allí Por una razón Un capitán guatemalteco De apellido Zavala Tomó Del Cuartel De De Walker De William Walker En Granada La bandera de Cuba Que ya era como La estamos presenciando acá Una estrella Las barras azules Y blancas Y el triángulo rojo Porque estaba la bandera Allí de Cuba Porque igual que había Patriotas Que querían la independencia De Cuba Había otros Que querían la anexión De Cuba A Estados Unidos Y aquellos Que eran de la facción De los anexionistas Pelearon al lado De Walker En Nicaragua Y cuando Walker Se autodeclara Presidente De ese país Pues ondea La bandera De Estados Unidos Y ondea La bandera de Cuba Y la de Nicaragua Cuando aquellos Adeptos A Walker Cubanos Se dan cuenta Que son traicionados Y que Walker No está pensando Ni en Cuba Ni en Ni en el bien Tampoco de Nicaragua Está pensando En el bien O el bienestar De la unión americana Y del esclavismo Que representaba Pues lo dejan Pero la bandera Fue tomada Y actualmente Está en Costa Rica Es una bandera De 1856 Que es ya Como la podemos Presenciar acá Y el que tenga gusto De ir a verla Puede ir a La Juela Al museo Al museo Que está En la ciudad De La Juela Museo Histórico Juan Santa María Muy bien Interesante Entonces Esa primera bandera Cubana Está en Costa Rica Sí Y fue diseñada Por Narciso López Que había intentado Invadir Cuba Antes de Que Walker Viniera a Centroamérica Financiado Por Por personas Muy ricas De Luisiana Y que querían Pues la anexión De Cuba A Estados Unidos Pues dichosamente No se logró Pero La bandera Que diseñó Narciso López Para Cuba Fue la que se mantuvo Y se mantiene Actualmente ¿Verdad? Y se declaró En 1902 Como la bandera Oficial de Cuba Bueno Y Don Orieste Ya para ir finalizando Este segmento Este Que Sobre la visita Sobre esa estadía De José Martí Aquí en Punta Arenas ¿Se sabe algo más? Bueno Se saben muchísimas cosas Pero es muy Muy interesante Por ejemplo No sé Don Manuel Si usted que tiene Una voz tan melódica ¿Podría leerlo? Bueno Melódica Sí Este Efectivamente El texto El texto de la parrandera Es un texto Muy corto Es corto ¿Verdad? Este Y pues como dijimos En el programa anterior El estilo de Martí Es poético Escriba prosa Escriba cartas Escriba poesía Algunos le llamaban O dicen que es un estilo barroco Yo no creo Que sea barroco Pero No está tan recargado Como el barroco ¿Verdad? Pero sí Este Es un estilo poético Un estilo O podríamos decir Una prosa poética Sí Sí Aquí él describe Una actividad Que se realizaba Este Hacia Lo que hoy es El mercado De Punta Arenas Una plazoleta Que había ahí Más o menos Entonces Él describe esto Dice así Habla el cielo De puro estrellado Y en el hotel De Punta Arenas No hay ya Quien traiga Una pipa Como por allí Llaman Al coco de agua Ni quien vaya a ver Si de Esparta Vinieron flores En el tren Para mandárselas A una niña enferma A una mujer Buena y fea A quien abandone El novio desalmado A la parranda Se ha ido Todo el hotel A la marimba Libre Que a las siete Empezó Y va a durar Hasta las doce El mozo Salió de camisa Y calzón blanco Con faja De seda Carmesí Y un panamá Alón Y sin cinta Ella De pies cayudos Y lindo perfil Cargaba Salla de color Y no más Que el reboso Negro Pues como chal Por sobre el descote De la camisa Como a las ocho Ya la parranda Hierve En la esquina Está la fonda Con su billar Al fondo Y al mostrador Lleno de amigos A chicha Y aguaro Afuera En mesas limpias Las chinas Venden gallinas Asadas Pescado frito Frijoles Y tortas Y el rompope De huevo Y maíz Grato Y espeso El baile Es en el tablado Con bancos Alrededor Que alzó En la esquina El tendero Blanda Es la noche Y misterioso El torito cortés O la botijuela O el chiricano O la cajeta De leche A aquella luz Que baja De las estrellas Y da como color De sueños Aquellas figuras Que al compás Del violín Y la marimba Caídos por el muslo Los brazos De él Y ella Con el reboso A los codos Y la flor En el cabello Se encaran enamorados Resbalan Hombro a hombro O giran Silenciosos El cita Y saca A la dama Le pide Lo que ella Le niega La sigue Cuando ella Le huye Le va detrás Ella Cuando él Se va de enojos Lo trae Ella Y él viene Detrás Se mecen Y como que Se juntan Sin tocarse Sin abrazarse Acaba el baile Brusco Como cuando una pareja Se pierde En la sombra La marimba De lánguidos secos Desata Recoge Requiebra Arrulla Empuja Celebra Repiquetea Allá Al fondo Del grupo Se ve un matón Rosado Flaco E ingenuo Y en un cuello Enfermizo Una cabeza Angélica Con un azahar En el cabello Mal cogido Acá Al pie De la marimba Encendido El cigarro En la oscuridad Gira Mirando al suelo Como la cabeza Cubierta de flores Una china Belfuda De reboso azul Al rematar El baile Se desvanecen Por los bancos Como retazos De nubes En las mesas Del rededor Da luz De la bujía Sobre los pollos Asados Es increíble Que en una página Martí logró Describir La puntarenas Festiva De finales Del siglo XIX Claro Los elementos Étnicos La china Que vende pollos Sí Los elementos Negros De la música La marimba Que mucho Venía de Panamá De Chiriquí Claro Y Y a la vez No renuncia Hacer una descripción Que podría ser Etnográfica Pero a la vez Poética Increíble La forma En que escribe Y describe Martí Esa noche En Punta Arenas Claro Y precisamente Es La única Descripción Que hay Que existe De lo que eran Esas noches Porteñas Precisamente En la plazoleta Frente al mercado Que ya Esa plazoleta No existe ¿Verdad? Ahora es lo que se llama La calle del comercio ¿Verdad? Pero sí Este Era toda esa zona Donde se bailaban Estos bailes Sobre el tablado ¿Verdad? Que se describe José Martí Ahí ¿Verdad? Que se ha dado Ahora en llamar El tamborito Chiricano Aquí en Punta Arenas Sí ¿Verdad? Sí Ya existía El tamborito En tiempos de Martí Por la influencia negra Y sobre todo Panameña Pero importantísimo También Que él Toman Términos nuestros Como el de pipa Que para él Es llamativo Cuando dice Que así le llaman Al coco Al coco De agua Claro Sí Es muy interesante Cómo Martí Tenía Esa capacidad De captar En pocos elementos Lo esencial Y lo principal De la identidad De un pueblo En ese caso Del pueblo Punta Arenense Muy bien Hemos Llegado al final De este segmento Vamos a ir A un corte comercial Y estamos regresando Para seguir hablando De José Martí Y de la cátedra De José Martí En la sede Del Pacífico De la Universidad De Costa Rica Ya regresamos Les habla La doctora Ana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Y vamos a hablar En este último segmento Con la profesora Rocío Alfaro Molina Que es parte De la cátedra De José Martí De la sede Del Pacífico De la Universidad De Punta Arenas Rocío ¿Qué actividades Tiene la cátedra Principalmente En el campo pedagógico? Sí Bueno Muchas gracias Por la invitación Pues como Martí Es un Intelectual Que fue siempre Interlocutor De todos los Grandes intelectuales De nuestra América Su pensamiento Pedagógico Fue Muy discutido Muy conversado Fue Parte Digamos De los De los Debates De los Intelectuales Fundamentalmente Los que escribían En nuestro Repertorio Americano Y entonces Pues precisamente Este año Se conmemora No la publicación En el Repertorio Americano Pero sí La publicación De la edad De oro Que sería el texto Más significativo De las ideas Pedagógicas De José Martí Se publicó En Costa Rica En 1921 Estaríamos cumpliendo 100 años Originalmente La publica En 1889 Y Aunque su obra Pedagógica Está más allá Hay muchos discursos En donde se nota Cuál es Su Impresión Cuál es Su Su planteamiento Respecto De lo que debe ser La formación Hay que recordar Que Martí Es un Ilustrado ¿Verdad? Él aboga Porque la construcción De las naciones De nuestra América La posibilidad De ser pueblos Independientes Pasa Necesariamente Por la conformación De un conocimiento De nuestras propias raíces De nuestra propia historia De nuestras condiciones Y bueno Para ser libres Pues hay que tener Un importante Digamos Posibilidad De cultivarse Y ese cultivo Y ese cultivo Pues se hace De la manera En la que Los ilustrados Lo planteaban De una forma Científica De una forma Laica Él va a abogar Mucho por La enseñanza De tipo horizontal ¿Verdad? Sin caer en Anacronismos Pero Martí Es muy reivindicado Por todos Aquellos Pedagogos Posteriores Que trabajan En la educación Popular ¿Verdad? En nuestra América Latina Y parte Es porque Considera Que es a través Del ejemplo A través De la motivación De la creatividad A través De la posibilidad Autodidacta Incluso bueno Eso ahora En tiempos De pandemia Que nos ha Lanzado La enorme El enorme reto De la virtualidad Nos ha llevado También a A descubrir Nuevamente Martí Algunos potenciales De lo que Él señalaba De estos textos Que están hechos Para que los niños Y las niñas Este Pudieran Aprender De su propia Historia Reconstruir Incentivar Digamos Las inquietudes Y principalmente Una formación Ética Una formación En valores Y bueno Estamos como les decía Conmemorando La primera vez Que se publica En Costa Rica En un En un fascículo Del convivio De los niños Que también Va a publicar Este Joaquín García Monge Y posteriormente Ya para En 1925 Lo publica En repertorio americano Que ustedes ya Conversaron un poquito Este Sobre esto Y entonces Ahí encontramos Realmente Ese nuevo diálogo Sobre aspectos Que siguen siendo Fundamentales Cuando nos planteamos Bueno El tipo de sociedad Que queremos ¿Cómo queremos ser Una sociedad Libre? ¿Cómo queremos ser Una sociedad Con autonomía? Con autonomía Con posibilidades De tener realmente Un futuro Pues Martí Vuelve a ser Nuevamente Un interlocutor Y eso nos da La oportunidad De las cátedras De plantear La cátedra Martíana Volver a plantear La relevancia De su pensamiento Conmemorar Los 100 años De que se haya publicado En Costa Rica La edad de oro Y retomar Las raíces De este gran Ilustrado De nuestra América Sí Y precisamente Este En el texto De la edad de oro Aparecen Poemas Este Muy significativos Del Del ideario Martiano Por ejemplo Aparece Este Mi reyesito Aparecen Los dos príncipes ¿Verdad? Que son poemas Que van a marcar Este Y Van a marcar Esa ideología Martiana ¿Verdad? Y que precisamente En el liceo José Martí En otro tiempo Lastimosamente En otro tiempo No se ha mantenido Eso ¿Verdad? La Una de las bibliotecarias La bibliotecaria Original La primera Bibliotecaria Que tuvo El liceo José Martí Doña Elsie Canesa Murillo Este Fue una de las Grandes Divulgadoras De este Pensamiento Martiano Específicamente En el texto De la edad De oro Sí Realmente Se vuelve Un hito Tal vez Porque Permite También Visibilizar La obra La literatura Dedicada A los niños Y niñas No como un Como un género Menor Sino todo lo contrario ¿Verdad? Le permite Mostrarse En todo el potencial Y el cuidado Que hay que tener Para poder Precisamente Llevar Este Figuras A veces A veces Más Más de la historia Fabuladas ¿Verdad? Más de la historia Convertidas En poesía Llevarlas A un lenguaje Que sea inspirador Este Para los niños Y las niñas Que sabemos Que es Es realmente Un reto Es complejo ¿Verdad? No es Lo mismo Hablar Vamos a decirlo así Entre adultos Que tal vez Tienen las mismas Preocupaciones Las mismas Añoranzas Sino más bien Es sembrar ¿No? Es sembrar Sobre tierra fértil Y con la inspiración Pues que tiene Martí Con la aspiración De construir Pueblos libres Pues eso requiere Necesariamente Digamos Desde su perspectiva El crear Seres humanos libres Incluso Va a plantear Temas complejos ¿Verdad? Sobre Sobre la ética A través De las distintas Conflictividades Como usted señalaba Bueno En el del príncipe ¿Verdad? Bueno El niño pobre El niño rico La niña negra ¿Verdad? Y entonces Él a través De ejemplos Que para los niños Pueden ser muy comprensibles Hace un proceso De formación Hace un proceso De construcción De una De una cultura Una cultura Muy propia ¿Verdad? Recordando que Para Martí Lo fundamental Es rescatar El carácter autóctono ¿Verdad? De nuestra América De nuestros pueblos Sin que creyera Él que éramos homogéneos Con toda la inmensa diversidad Que bueno Es parte de las riquezas De su visión pedagógica Que es Que es tan vasta Porque también La incluye Cuando habla De cómo formar En las universidades ¿Verdad? Hay mucho debate Muchos aportes De Martí Y que él combina No es solamente Un teórico ¿No? Es un hombre Que vive Esos planteamientos Y que los vive A través De la acción política Que corresponde Por supuesto A su época Claro Y precisamente Esa característica Simplista Que imprime José Martí En estos textos Poéticos Para que Estos niños Como señala usted Comprendan Ideas profundas Es interesante Aquí tengo El poema De los dos príncipes ¿Verdad? Este Para Para ver Cómo presenta Él esa dicotomía Entre las clases Altas Y las bajas Dice El palacio Y el sentido De humanidad Claro Que siempre Él va a decir Por supuesto Más allá De cualquier Conflicto Diferencia Es esto Dice así El palacio Está de luto Y en el trono Llora el rey Y la reina Está llorando Donde no la puedan ver En pañuelos De olán fino Lloran la reina Y el rey Los señores Del palacio Están llorando También Los caballos Llevan negro El penacho Y el arnés Los caballos No han comido Porque no quieren comer El laurel Del patio grande Quedó sin hoja Esta vez Todo el mundo Fue al entierro Con coronas De laurel El hijo Del rey Se ha muerto Se le ha muerto El hijo al rey Entonces en esta primera parte Es el hijo del rey El que ha muerto Un príncipe Pero viene una segunda parte Dice En los álamos Del monte Tiene su casa El pastor La pastor Está diciendo ¿Por qué tiene luz El sol? Las ovejas Cabizbajas Vienen todas Al portón Una caja Larga y honda Está forrando El pastor Entra y sale Un perro flaco Canta ya dentro Una voz Pajarillo Yo estoy loca Llévame Donde él voló El pastor Coge llorando La pala Y el asadón Abre en la tierra Una fosa Echa en la fosa Una flor Se quedó el pastor Sin hijo Murió el hijo Del pastor Otro príncipe Otro príncipe Pero en otro estatus Así es Y bueno Yo creo que Martí Sigue siendo Un Un gran Conocido Para el mundo De la academia Pero siempre Por conocer Para el pueblo Y creo que La invitación Valga para que 8, 9 y 10 De diciembre Vamos a tener Unas jornadas Precisamente Dedicadas al pensamiento Pedagógico De Martí Ya lo sabe 8, 9 y 10 De diciembre En la sede Del pacífico De la universidad De Costa Rica Las jornadas Dedicadas Al gran prócer De la libertad Cubana José Martí Así llegamos Al final De este programa De este segundo Programa Noches de cultura Que hemos presentado La cátedra José Martí De la sede Del pacífico De la universidad De Costa Rica Muchas gracias A todos ustedes Por haber estado Conectados No se les olvide Darle me gusta Me gusta Me gusta A la página De Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y televisión Muchas gracias Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar Y el estero A lo lejos Va muriendo La silueta De un potero Un sol deshecho En tirones Con colores rojo Y oro Y las olas Con sus tumbos Acompañan este coro Eh, 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 eh ¡Gracias!